Me quería morir Empezaría a pensar en la vida que te dejé partir Nos mirarás en tus ojos de Dios Arruchabas de miedo si seguías por salir Ya lo ves, me pierdes a tus pies Y sigo pensando que Nunca es tarde para amarnos Dame otra oportunidad Quieres tarde para amarnos Con corazón Nunca es tarde para amarnos Lo que es tuyo